Podrá pasar tres mil años Pero nunca te olvidaré Porque tú Estás tatuado en el corazoncito Y eso Dura toda la vida Te amaré Hoy, mañana y siempre Te amaré Por mío Así te canta Rúgale el amor Puede pasar tres mil años Podrán pasar Puedes besar otros labios Pero nunca me olvidarás Pero nunca me olvidarás Pero nunca me olvidarás Pero nunca me olvidarás Cómo olvidar tus sonrisas Cómo olvidar tus besitos Pero nunca te olvidarás 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 Puedes que mañana me muera Pero estoy seguro Que nunca te olvidaré Después de la muerte Te seguiré amando Te seguiré amando Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca me olvidarás Pero nunca me olvidarás Pero nunca me olvidarás Pero nunca me olvidarás Y cómo olvidar tus sonrisas Y cómo olvidar tus besitos Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Puedes echarme de tu vida Puedes negar que me querías Pero nunca te olvidaré 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 Música de exportación Hola a todo el Perú y toda Sudamérica Somos, somos Los Lobos del Perú Saludos con mayor aprecio Para el Perú y el mundo Siempre por quien quieres pasar Para la familia de la Cruz Félix, Samuel, Gabriel Y Julio de la Cruz Siempre por Chotapampa Una vueltita para ver cómo es Una vueltita para ver cómo es Una vueltita para ver cómo es Tu aricha, mami, manchita, mamá Porque tú eres mi amor Del mundo mundial